El es Franklin, siempre viene a jugar, cada día te divertirás Con sus amigos te reirás, sus aventuras compartirás El es Franklin, viene a tu casa El es Franklin, viene a mi casa El es Franklin Franklin entrega el periódico Franklin sabe contar de dos en dos y atar sus agujetas Le gusta jugar canicas y alas escondidas O volar cometas con sus amigos Pero un día, Franklin quiso hacer las cosas que hacían los niños grandes Estuvo cerca Cuidado, Capitan Oso, podrías caerte en el Mar Rojo Cierto, primer oficial Franklin, un movimiento en falso y... Un maremoto No puedo Sostenerme, caeré ¿Franklin? ¡Auxilio, Capitan Oso! ¡El calamar gigante! ¡Me atrapó! Franklin, espera, primer oficial, te salvaré Espera, ¿oíste eso? ¡Es la liebre! ¡Es la liebre! ¡Es la liebre! ¡Hola, liebre! Espéranos, liebre No me digan liebre Jack Chispas, Jack Buen truco Sí, Jack Genial Yo también jugaba en las hojas cuando era pequeño ¿Pequeño? Bueno, no estábamos jugando exactamente nosotros Nos caímos Y luego nos... ¡Y nos atrapó el calamar! Oye, Jack Hemos hecho los ejercicios que nos enseñaste Sí Mira qué fuerte soy ahora Mira, dame la mano Cierto Estás muy fuerte, Franklin ¡Súper! Sí ¡Súper! Jack, Jack Estuve practicando Y al fin puedo hacer el truco que me enseñaste Mira ¡Tadán! ¡Súper, eh, Jack! Sí ¡Súper! ¡Oh, oh! Se hace tarde Debo cubrir mi ruta del periódico ¿Tú tienes una ruta, Jack? ¿Y podemos ir? ¡Claro! ¡Acompáñenme! ¡Andando! ¡Súper! ¡Acompáñenme! ¡Súper! ¡Súper! ¡A once! Ay, ¡no! ¡Ay mi paño! ¡Súper! ¡Yo! ¡Ah! ¡Hola, Castor! ¿Ah? ¡Hola! ¿Quieren jugar con nosotros? Discúlpanos, estamos ayudando a Jack con su ruta de periódico. Sí, hasta nos dejó cargar su saco y todo. ¿Ves? ¡Vaya! ¡Es genial! ¡Tienen suerte! Ya lo creo. Oye, Franklin, ¿cuándo tendrás tu propia ruta de periódico? ¿Mi propia ruta? ¡Súper! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Adivinen qué! ¡Sacaste otro 10 en deletreo! ¡Es mejor! Oso y yo ayudamos a Jack con toda su ruta de periódico. ¡Es fantástico! ¿Cuándo puedo tener mi propia ruta? Ah, ¿no eres un poco joven, Franklin? Jack no piensa que soy muy joven. Hasta me dejó cargar su saco y todo eso. Oh, una ruta de periódico es un trabajo difícil. No fue un trabajo difícil, mamá. ¡Fue fácil! Franklin, podrás tener tu propia ruta cuando crezcas. ¡Ay! ¡No es justo! ¡Ya no soy un niño pequeño! Ser pequeño no es tan malo, Franklin. Es cierto. Es una época maravillosa para jugar y divertirse. Pero entregar periódicos es divertido. ¡Sir Franklin! ¡Ese fiero dragón está a punto de atacarnos! ¡Tened cuidado, valiente Sir Oso! ¡No! ¡No! ¡Es Jack! ¡Viene ahí para acá! ¿Crees que Jack siga jugando a los caballeros? ¡Rápidos! Creo que todavía no nos ve. Hola, niños. ¿Qué juegan? ¿Jugar? ¿Traen rodilleras? Estamos patinando. ¿Y sus patines? En casa. Papá está arreglándolos. Estábamos practicando las caídas, sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Súper! Entonces luego los veo. Espera, Jack. ¿A dónde vas? Mi familia saldrá este sábado y debo encontrar quien haga mi ruta del periódico. ¡Nosotros la haremos! ¡Conocemos tu ruta! Sí. Hicimos un gran trabajo el martes. Tú lo dijiste, Jack. Cielos. No sé. Realmente fueron buenos ayudantes, pero... ¡Vamos, Jack! ¡Podemos hacerlo! Sí, Jack. ¡Por favor! ¡Acepto! ¿En serio? ¡De verdad! Pero solo si sus padres les dan permiso. ¡Pero papá! No estoy seguro, Franklin. ¿Qué opinas, cielo? ¿No preferirías jugar con tus amigos el sábado? Solo será un día. Prometo jugar con ellos el domingo. ¿Los padres de oso están de acuerdo? ¡Franklin! ¡Franklin! ¿Adivina qué? Mamá y papá dijeron que sí. Sí, tus papás están de acuerdo. Parece que está decidido. ¿Estás seguro de que todos son nuestros? Todos tienen el nombre de Jack. ¡Chispas! El periódico del sábado es mucho más gordo que el del martes. Estos deben ser los folletos que dijo Jack. Tenemos que ponerlos en cada periódico. ¿Cada periódico? Sí, pero somos dos, Franklin. No tardaremos mucho. Cierto. ¿Cuánto podríamos tardar? Tardaremos años para terminar, oso. Mira el lado bueno, Franklin. Al menos es un lindo día. ¡Oso! ¡Rápido! Creo que está soplando mucho el viento. Tengo seis periódicos en el mío. Yo tengo cuatro. Pero ni siquiera puedo levantarlos. ¿Qué vamos a hacer? Ya sé. Usaremos tu carreta. Jack no usaría carreta. Lo haría si el periódico le pesara tanto. Claro que no, oso. Nos veremos como dos niños pequeños. Pero, Franklin, somos dos niños pequeños. Vamos. ¡Ay! Es un día perfecto para volar cometas, ¿no crees, Franklin? Sí, pero no para entregar periódicos. Y que lo digas, amigo. Es la última casa. Yo iré. Vaya, vaya. Aquí están, Franklin. Y según veo, ya terminaron. Sí, papá. Y te cuento algo. Lo hicimos nosotros solos, ¿verdad, Oso? Sí. Sí. Parecen muy cansados. ¿Quieren que los lleve a casa? Sí, papá. Gracias, señor Tortuga. Oye, Franklin, ¿todavía quieres tu ruta de periódico? Franklin. Gracias por traernos estas cometas, Jack. ¡Están súper! Solo quería agradecerles que me ayudaran la semana pasada. Hicieron un gran trabajo. Si quieren su propia ruta, yo podría recomendarlos. Cielos, gracias, pero... Esperaremos a ser más grandes. No hay problema. Ya es tarde y debo cubrir mi ruta. ¿Sabes? Hace años que no vuelo a una cometa. Me dejarían... ¡Claro! ¡Allí tienes! ¡Chispas! ¡Sí! ¡Chispas! Problemas en el caparazón Franklin sabe contar de dos en dos y atar sus agujetas. Puede girar en su caparazón y esconderse dentro de él. Pero un día, Franklin tuvo problemas con su caparazón y le preocupó lo que sus amigos pudieran decir. ¡Chispas! ¡Cuidado, mariposa! Por poco la atropellan. ¿No te dijo tu madre que miraras a ambos lados antes de cruzar la pradera? ¡Oigan! ¡Están a punto de aterrizar! ¡Aterrizaje forzoso! ¡No, no! ¡Aterrizaje perfecto! ¿Qué tienes en el caparazón, Franklin? ¿Qué? ¡No! ¡Del otro lado! ¿Qué es? Quédate quieto un minuto para que vea. ¡Qué extraño! Hay algo pegado en él. Nunca antes había visto algo parecido. ¿Qué es? Oye, parece que tu caparazón está perdiendo unos pedazos. ¿Perdiendo pedazos? No te preocupes. También yo pierdo parte mía cuando me cepillo el pelaje. Sí, igual yo. Es cierto. Tal vez es algo normal en las tortugas, Franklin. No lo creo. Se lo enseñaré a mi mamá. Nos vemos, amigos. ¡Bien hecho, oso! ¿Qué? ¿Por qué le dijiste que su caparazón estaba deshaciéndose? Dije que se le estaban cayendo pedazos. Tú fuiste quien dijo que estaba extraño. Yo no dije eso. ¡Claro que sí! Sí, es cierto. Pues no fue eso lo que quise decir. No me refería a extraño como feo. El truco es que no se pegue en los dedos. ¡Ay, vaya otra vez! Bien. Ya llamé a la doctora y aceptó recibirnos sin cita. Tenemos que ver a la doctora oso, mamá. Quisiera tratar con estas banditas. Las banditas son buenas para muchas cosas, pero hay que tratarlo como debe ser para que desaparezca. No queremos que aumente. ¿Aumente? Oh, quizá tengas razón, mamá. Una visita a la doctora tal vez no sea tan mala idea. Pues sí, justo es lo que sospeché por la descripción que me dieron por teléfono. Eczema de caparazón. ¿Qué? ¿Un extremo de caparazón? Tengo que ir al hospital. Tendrán que quitarme el caparazón. Tranquilo, Franklin. No tienes por qué alarmarte. Algunos le llaman hojuelas. Es muy común y fácil de tratar. Oh, ¿oíste eso, mamá? Solo son hojuelas. Es todo. Sí, y es fácil de curar. Lo sé. Vaya, estoy muy feliz de haber venido. Me hará algo que haga que desaparezcan muy rápido, ¿verdad? Bueno, todavía no sé cómo debe usarse una varita mágica. Pero te daré lo mejor que tengo y que trabaja lo más rápido posible. Bien. ¿Púrpura? ¿No tiene algo del color de mi caparazón? ¡Huele espantoso! No, Franklin. No huele tan horrible. ¡Claro que sí! Te acostumbrarás en un rato. Y en un par de días ni siquiera lo notarás. ¿Un par de días? ¿Qué dirán mis amigos? Si conozco a tus amigos y conozco a uno de ellos muy bien, serán comprensivos. Eso espero. Oigan, amigos. ¡Aquí! Deberían ver todas estas moras. ¡El oso huele moras ataca de nuevo! ¡Guárdanos unas! Ojalá que no supieran tan sabroso. Nunca llenaré esta canasta. Oye, Franklin. ¿Por qué no recoges moras aquí con nosotros? No, así está bien. Me gusta el arbusto de aquí. Ha estado actuando muy extraño hoy. ¿Por qué estoy actuando extraño? ¡Shh! ¡Tú no! ¡Franklin! Parece que no quisiera estar cerca de nosotros. ¿No lo has notado? Es posible. Pues yo tengo la impresión de que algo le preocupa y voy a averiguar qué es. ¡Hola, Franklin! ¿Cómo están las moras de aquí? Están sabrosas, pero están mucho mejor donde está Oso. Bueno, pues me gustan más las de aquí porque puedo platicar contigo. ¿Y tu caparazón? Está bien. Bien, bien. Es grandioso. Estas moras están deliciosas. ¿Qué? ¿No percibes ese olor? Yo no huelo nada. Oigan, niños. El olor está aquí ahora. Ya ves. Te dije que no era yo. ¿Qué será? ¿Qué es esto? ¡No coman las moras! ¡Descubrí que tienen una especie de hongo! Ay, eso es lo que huele. ¿Qué? Yo ya me comí más de cien. Tranquilos. No es un hongo. Solo soy yo. ¿Eres tú? ¿Qué? Tengo que ponerme una pomada apestosa en mi caparazón para curar mis ojuelas. Lo siento. Bueno, después de todo no huele tan mal. ¿Verdad, amigos? Ah, no, no. A mí me gusta cómo huele. Y es un color muy bonito. Es un color extraño y huele todavía peor. Los veré luego, amigos. Pobre Franklin. Bien hecho, Castor. ¿Qué? Decirle a Franklin que olía muy mal. Yo no dije eso. Claro que sí. Sí lo dijiste. Ay, no fue eso lo que quise decir. Ustedes lo olieron antes por allá. Yo no sabía que era él. No es como nadar en el estanque, pero es mejor que nada. Oye, Franklin. ¿Estás tú solo, oso? Sí. Estoy solo. ¿Por qué no fuiste al estanque? El agua está deliciosa. Iba a ir oso, pero sucedió algo. ¿Algo malo? Sí. Mamá dice que tengo que usar esta gorra de baño para que mis ojuelas no vayan a mojarse. ¿Ves de qué hablo? Ahora ya sabes por qué no quiero ir a nadar. Esto se ve peor que esa cosa púrpura. No es tan malo. Nadie dirá nada, Franklin. Sí, porque estarán muy ocupados riéndose. Oh. ¡Ya sé! Dame diez minutos y sacaré a todos del estanque. ¿Qué? Les pediré a todos que se vayan para que tú puedas ir a nadar y tengas el estanque para ti. ¡Chispa! Sería genial. Solo dame diez minutos, ¿sí? ¡Claro! Gracias, oso. Hola, oso. Está bien, Franklin. Todos se fueron a casa. ¿Y no se molestaron conmigo? Son tus amigos. ¿Por qué se molestarían? Cielos, gracias por todo, oso. Me siento ridículo con esta cosa. ¡Oso! ¡Alguien viene! Me dijiste que se habían ido a casa. No sé. Supongo que regresaron. ¡Oh, no! Debo esconderme. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Estuvo cerca. Aquí estamos. ¡Regresamos! ¡Chispas! ¿Y dónde está Franklin? Está escondido ahí. ¡Sal de ahí, Franklin! ¡Son tus amigos! ¡Oh, oso! Oso, ¿por qué les dices? ¿Qué pasa contigo? ¿Oh? ¿Oh, esto? Solo quería estar como todos los demás. Sí, también yo. ¡Exacto! ¿No son bonitas? ¿Te gusta la mía? ¿No te parece muy elegante? Vaya, gracias, amigos. Me sentía mal por verme diferente. Nunca fuiste diferente para nosotros. Siempre fuiste el mismo Franklin. ¡Exacto! Pero no quisiste escucharnos. Así que nos pusimos esto. Son los mejores amigos de todo el mundo. Pero se ven muy graciosos. ¿Oyeron eso? Sí, vamos por él. ¡Oh, esperen! De acuerdo. ¡Alcáncenme! Gracias por ver el video.